Está el doctor Lastreto con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo le va, Lágui? Muy bien, muy bien. ¿Aquí está? Bien, bien. Todo bien. Una semana interesante. No sé cómo vamos a hacer esta semana que tenemos que trabajar toda la semana. Hay que trabajar toda la semana. Bueno, una semana... Para ustedes no, que han venido todos los días. Nosotros trabajamos siempre. Para el resto, es pesado. Pero aparte, un fin de semana interesante, futbolísticamente hablando. Está contento, vino hoy, está contento. Y está con la corbata... Un buen hincha. Con la corbata tono. Hoy estoy muy contento. Está muy bien. Sí, sí, sí. Y contento porque tenemos un escolta muy digno escolta. Sí, cuidado. Cuidado con el escolta. Bueno, ¿qué tema trae yo? El tema de hoy es... Mire, esto es un dato a nivel mundial. A nivel mundial se destina, de todo el dinero que se utiliza para estudiar los problemas hepáticos, solamente el 2% para lo que son las hepatopatías alcohólicas. De todo lo que se destina para investigar sobre enfermedades del hígado, solamente el 2% para las hepatopatías alcohólicas. Para aquellas enfermedades del hígado producidas por el alcohol. Esto es a nivel mundial. Yo no quiero ni pensar cómo será en la Argentina. Claro. Y cuando uno habla de investigación, de todo tipo de investigación, no solamente los medicamentos que vamos a utilizar, sino lo que se hace con el paciente que está padeciendo este cuadro. Bueno, hay dos grandes grupos de enfermedades en el hígado, que son aquellas producidas por los virus, las hepatitis virósicas, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, y el hígado graso. Bueno, en cuanto a las patologías virósicas, bueno, ha habido muchísimos adelantos en los últimos años. Tenemos vacunas para hepatitis B. También lo importante es que esto se difunda, que se hagan campañas, que la gente se vacune. Es una vacuna sumamente inocua y que produce enormes beneficios. Yo lo hemos dicho en otras oportunidades, la hepatitis B es más grave que el SIDA. O sea, lo que puede producir tiene las mismas vías de contagio y es más grave. Y sin embargo, la gente le tiene miedo al SIDA y no a la hepatitis B. Esto hay que hablarlo más. Inclusive ahora, en la Universidad Nacional de Córdoba, la DASPU y la universidad, junto con el Círculo Médico de Córdoba, van a lanzar un programa, también apoya el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, un programa para vacunación de hepatitis B, Córdoba Libre de Hepatitis B. Esto se va a hacer a corto plazo. Para la hepatitis C, se ha avanzado mucho también. También hay medicamentos para tratar la hepatitis C, por el momento excesivamente caros, pero pensamos que con el tiempo esto se va a ir normalizando y va a poder mayor acceso. Hoy, ninguno de nosotros tenemos acceso a un tratamiento bancario, un tratamiento de hepatitis C con recursos propios, digamos. O sea que por el lado de las virosis, más o menos estamos encaminados. Ahora, el tema del hígado graso. El hígado graso está producido fundamentalmente por el síndrome metabólico, por la diabetes y por el consumo exagerado de alcohol. Y aquí no tenemos mayormente novedades respecto al tratamiento, porque lo que tendríamos que decirle a estas personas que padecen esta patología es dieta y actividad física. Bajar de peso. Esto sería lo fundamental en este caso. Con el tema de las hepatopatías alcohólicas, el problema es que son, si queremos pensar, una enfermedad autoinfligida, y que tiene gran estigmatización, y que a la gente le cuesta consultar por esto, y hoy por hoy quienes deberían estar preocupados porque la gente concurra con premura cuando hay problemas de esta naturaleza para evitar enfermedades graves, como es la hepatopatía alcohólica, hoy no se está haciendo. Hoy uno ve que a nivel de atención primaria sobre esto no se hace prácticamente nada. Digamos, no solo que no haya especialistas, no hay ningún tipo de prevención. Recién hablábamos de algunos de los problemas municipales. Piensa si en los dispensarios municipales, en los ciento y pico de dispensarios que tienen municipalidad, alguien está trabajando con esto. Y esto es un problema en la población enorme. ¿Pero porque la hepatopatía es puntualmente una enfermedad? La hepatopatía alcohólica, digamos, el hígado graso, tiene fundamentalmente dos tipos. Uno es por el síndrome metabólico, la diabetes, y otro es por el consumo excesivo de alcohol. ¿Durante muchos años? Sí, 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 durante mucho tiempo. Ahora, lo que pasa es que cuando esto da síntomas, cuando ya aparecen los síntomas, ¿cuáles son los síntomas para la gente? Bueno, se puso medio amarillo, ¿no es cierto? Empieza a tener un abdomen prominente. Estos son los signos tardíos, pero son de los que primero uno empieza a observar. Digamos, si bien son síntomas muy tardíos, cuando la gente se empieza a dar cuenta, cuando en la familia aparece uno amarillo, con una panza así, la cosa es tarde. ¿Por qué? Porque debutan a lo mejor con una hepatitis alcohólica, que en el 50% de estos casos de hepatitis alcohólica, tienen una mortalidad a los tres meses, a lo mejor. Es fulminante. Es un cuadro grave. Es fulminante. Fíjese, ¿y por qué digo esto de los tres meses? Porque hasta hace algún tiempo, a nivel de los principales centros donde se hacen trasplantes de hígado, la condición, en el caso de una patología por alcoholismo, en una hepatitis alcohólica, te decían que vos, para hacerte un trasplante, para entrar en la lista de trasplantes, tenías que tener una abstinencia de seis meses. Casi siempre, en la mitad de los casos vamos a llegar tarde, porque a los tres meses la persona no está. Esto ha producido un replanteamiento en estos centros y se habla de que hay que hacerlo precozmente al trasplante de hígado. Y el argumento era, ¿para qué vamos a gastar un hígado, entre comillas, lo estoy diciendo esto, en alguien que no pasó los seis meses sin tomar y a lo mejor vuelve a tomar. Con el hígado nuevo. Con el hígado nuevo. El inmenso porcentaje, la gran mayoría de la gente que le han hecho un trasplante antes de los tres meses, no ha vuelto a tomar. Doctor, ¿esto pasa solamente con personas alcohólicas o con a lo mejor personas que toman alcohol de manera crónica, pero no son alcohólicas? Digo, toman menos, pero también le puede hacer mal. El alcohólico social, digamos, el que toma... Sí, sí, sí. Pero también cualquier persona se puede enfermar de eso. Sí, el problema es que, primero, no hay un, digamos, no tenemos un parámetro para decir hasta tanto está muy mal y nosotros lo hemos hablado en algunas oportunidades, ¿no es cierto? Y otro de los problemas, Ivana, es que aquel que a lo mejor es un consumidor de alcohol social en algún momento por determinadas razones deja de serlo y pasa a ser un consumidor abusivo de alcohol. ¿Por qué? Porque tuvo un problema, porque tuvo un duelo, porque tuvo una pérdida y esto lo puede llevar a aumentar la ingesta de alcohol. Entonces, el tema es, existe esto, habría que, digamos, prestarle más atención al nivel de atención primaria. Digamos, atención primaria de la salud en estos casos. Porque cuando nosotros hablamos de atención primaria de la salud pensamos que solamente vacunar, solamente decirle a las chicas que se cuiden para no quedar embarazadas, para no tener una enfermedad de transmisión sexual. Y esto es sumamente importante y esto produce graves daños a la sociedad. Y ni hablemos de la familia que tiene un paciente con una patología de este tipo. Doctor, ¿casi todos o todos los trasplantados de hígado evolucionan bien? ¿Cómo es el porcentaje? Sí. ¿Es alto el porcentaje? Digamos, el hecho del trasplante de hígado está muy aceitado, está muy bien el procedimiento del trasplante de hígado. Lo que pasa es que después del trasplante viene un periodo en el cual hay que hacer medicamentos para evitar el rechazo, ¿cierto? Medicamentos que bajan los niveles de rechazo. Y a veces estos medicamentos son los que pueden producir algún tipo de problemas. Problemas que tienen que ver muchas veces con el sistema neurológico. Pero cada vez son mejores estos medicamentos, las técnicas del trasplante son muy, muy buenas y los medicamentos que se están utilizando para bajar los niveles de rechazo han mejorado mucho. Gracias, doctor. Al contrario. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.